¡Hey, leales de YouTube! Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal donde vamos a discutir un tema que me han pedido muchísimo, muchísimo en los comentarios, en mensajes personales y es, por favor, Carlos, recomiéndame equipos para que haga yo un modo carrera y dije, ok, me di a la tarea de... obviamente yo juego muchísimo modo carrera, es lo que más juego en FIFA creo que es lo único que juego en FIFA y probé a estos equipos, probé a los jugadores y creo que estos son los equipos con los que he llegado a la conclusión que se pueden divertir muchísimo, que hay otras opciones, sí hay otras opciones es más, los invito que en los comentarios ustedes pongan sus opciones, qué modos carrera han hecho ustedes cómo les ha ido y cómo les han funcionado a sus jugadores, cómo si los han fichado por algún otro club, etcétera, etcétera, etcétera eso en la sección de los comentarios sin más preámbulos, nosotros nos vamos a la primera recomendación que les tengo es el Queen's Park Rangers de Inglaterra, de Londres, en concreto el Queen's Park Rangers es un equipo que tiene mucha rivalidad obviamente en Londres que tiene una afición muy poderosa, o sea, con mucha afinidad al equipo que tiene una rivalidad fuerte con el Chelsea tienen un equipo veterano, vamos a decirles, y tienen muchos jugadores que son muy grandes tu trabajo como entrenador del Queen's Park Rangers sería darle una renovación al Queen's Park Rangers y en todos los equipos les voy a recomendar algunos equipos que se deberían quedar como su base yo les recomendaría en el Queen's Park Rangers a Tom Carroll, que está a préstamo en el Swansea City a Stephen Colker, a McCarthy, a Leroy Fair y a Dale Tarapt a Dale Tarapt, un jugador con muchos problemas fue extra cancha, y eso es algo que a Harry Redknapp no le ha gustado muchísimo a ustedes su trabajo va a ser quitar a Harry Redknapp reconstruir prácticamente al Queen's Park Rangers dejar una base, trabajar con jugadores ingleses, traer extranjeros, etcétera en su primera temporada van a tener a Vargas, a Isla, al arquero Green que no sé si recuerdan ese fallo en el Mundial de Sudáfrica en el primer partido contra Estados Unidos en fin, tiene un equipo muy interesante para trabajar para hacer su camino en la Premier League para no descender y pues bueno luchar por el título en algún cierto punto de tu carrera si puedes reconstruir el Queen's Park Rangers mi primera recomendación la segunda recomendación nos vamos hasta la serie team italiana el Genova el Genova es uno de los equipos con más historia en toda Italia como pueden ver en su bandera tiene la bandera inglesa esto es un dato muy interesante fue fundado por gente inglesa es una zona industrial de Italia y había mucho inglés por ahí fundaron en lo que en ese entonces era el Cricket Club jugaban Cricket el Genova jugaba Cricket después pasó a ser un club de fútbol es uno de los equipos con más títulos en la historia de la serie team italiana tiene nueve títulos es el cuarto equipo con más títulos muy lejos de la Juventus sí, pero es el cuarto lugar tiene una de las mejores canteras de Italia así que aquí en este modo carrera lo recomendable lo que yo les recomiendo es que podrían iniciar su modo carrera tener su red de ojeadores sobre todo con base italiana y comenzar a formar su base italiana y los próximos jugadores de Italia recientemente salió de aquí Stefan El Charawi también ahora de los jugadores que les voy a recomendar que tengan su base está Matia Perin Les tiene, este jugador es belga y Anis Fetfatsidis él es griego pero tiene jugadores muy interesantes como Mauricio Pinilla otro chileno que curioso que los que he recomendado Isla Vargas y ahora Pinilla también está Sturaro que está a préstamo del si no me equivoco de la Juventus Bertolacci etcétera o sea tiene un equipo muy completo en el Genoa donde pueden trabajar o ya sea trayendo fichajes que a ustedes les interesen de cualquiera de mis series de fichajes top que ustedes conozcan o formar una red de ojeadores con base completamente italiana muy interesante el Genoa muy recomendado nos vamos al siguiente equipo que está en la Bundesliga es el 1899 Hoffenheim también conocido como el TSG Hoffenheim pero a partir del 2006 es 1899 Hoffenheim equipo interesantísimo en la Bundesliga porque tiene buenísimos jugadores en todas las líneas desde la portería que tienen como 4 o 5 porteros ahí está muy extraño dependiendo de que actualización tenga inclusive pueden encontrarse a Tim Wiesel el nuevo luchador de la WWE pero en la portería para empezar tiene un joven muy interesante como Cohen Castils pero también tienen a Oliver Baumann un arquero muy bueno alemán hablando de porteros alemanes yo creo que es raro encontrar un portero alemán malo y pues bueno la base que yo les recomendaría de jugadores pues está este Roberto Firmino está el Jounasi Kevin Bolland en la delantera muy buenos delanteros tienen la verdad y en la central está Bika Kic está Niklas Zule un joven promesa en fin el Hoffenheim es un equipo que de verdad tienen que tener en mente para formar un equipo con el que puedan luchar a los puestos grandes como el Bayern Múnich el Borussia Dortmund que en la temporada actual está yendo de la fregada pero a los Borussia Mönchengladbach a los Wolfsburg etcétera 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 la Bundesliga siempre es una liga muy disputada del segundo lugar para abajo porque parece que el Bayern Múnich queda campeón y pues bueno el Hoffenheim otra recomendación más que ahí les dejo nos vamos al quinto lugar y ahora viajamos hasta España el Celta de Vigo un equipo recomendado por todos lados donde ustedes vean en el FIFA y yo también los recomiendo porque tienen un cuadro muy interesante que tienen la realidad les está yendo relativamente bien están sorprendiendo desde la temporada pasada cuando tenían a Luis Enrique como su entrenador y Rafinha como su eje como su estrella podríamos decir aunque a mí me gusta más Nolito aunque son posiciones completamente distintas Nolito creo que es muy importante en este equipo los jugadores que yo les recomendaría con el Celta de Vigo que formen su base y ya después ustedes decidirán si hacen similar con el Genoa o se dedican a fichar jugadores jóvenes o más experimentados que no sean muy caros porque el Celta de Vigo de los que les he presentado es el que menos presupuesto tiene Hugo Mayos Santi Mina Rubén Blanco también David David Costas y Borja Fernández muy bueno Borja Fernández me ha gustado mucho este central nunca ha ganado la liga el Celta de Vigo en su historia desde su creación así que su tarea sería darle su primer liga al Celta de Vigo con todos estos equipos pueden crearse una historia distinta también basándose en su historia el Genoa tiene en la Sampdoria un equipo un derby muy complicado conocido como el derby de la lanterna y de verdad que atrae muchísima gente la Sampdoria también puede ser una mención honorífica de un equipo que pueden tomar en Italia muy interesante la Sampdoria ahí está Okaka por si los que siguen a Brad Pitt Okaka y es muy bueno en el FIFA Okaka y pues el Celta de Vigo es la recomendación de la serie A de la liga BBVA y nos vamos al siguiente equipo que está en Francia el Olympique de Lyon no creo que así se pronuncie el Olympique de Lyon tiene jugadores es el Ajax francés no puse el Ajax en este equipo en este video porque pues el Ajax ya todos conocemos que prácticamente todos los equipos son jóvenes promesas y que en la realidad la rompen en su liga aunque no les está yendo muy bien esta temporada al Ajax creo que son pentacampeones de la de la de la Eredivisie y bueno tienen poco dinero en el Olympique de Lyon recientemente se han dedicado más a pues basarse en la cantera porque no han tenido el dinero que han tenido en otras temporadas pensar que han pasado jugadores muy interesantes en el Olympique de Lyon como Karim Benzema el Chelito Delgado y eso solo por mencionar dos Juninho Pernambucano uno de los mejores cobradores de tiros libres de la historia el Olympique de Lyon históricamente es uno de los equipos con más afición en toda Francia uno de los equipos históricos que como les comento recientemente por faltas de dinero les ha ido relativamente mal en esta temporada han luchado un poco más jugadores que les recomendaría mantener este equipo también es de hacer una red de oqueadores y traer jugadores jóvenes también pueden traer jugadores jóvenes de otros países pero los que yo les recomiendo que es una lista enorme Alessandre Lacassette que este lo pueden vender por muchísimo es un excelente delantero Nabil Fekir Fagé Balouli por los que siguen mi serie con el Nottingham Forest Yacine Benciak que a los años en los cifras recientes ha bajado un poco de nivel Umtiti Clément Gagnier Fofana Anthony López excelente arquero portugués Ferri y Correntín Tolizó estos dos de la selección sub-21 de Francia si no me equivoco en verdad en la Olympique de Lyon tienen un equipo que le puede competir al Paris Saint-Germain al Olympique de Marseille de Loco Bielsa en verdad la liga francesa para muchos no les puede llamar la atención pero tienen la liga las dos copas que se disputan en Francia y si clasifican a la Europa Liga y la Champions League es como una una mini Barclays Premier League así lo podría decir y les recomiendo muchísimo al Olympique de Lyon nos vamos al siguiente equipo regresamos a Inglaterra y nos encontramos con el West Bromwich Albion un equipo que históricamente no tiene mucho nunca nunca ha ganado la liga el West Bromwich Albion jugadores interesantes que yo les podría recomendar donde pueden tener su base Saido Beraino que ha llamado muchísimo la atención esta temporada Gamboa ficharon a Gamboa a Gamboa a Pocognoli también tienen a Dorrance a Morrison y el arquero Foster es increíble el arquero Foster es un arqueras uno de los mejores arqueros de la Premier League sin lugar a duda el West Bromwich Albion lo que me gusta muchísimo es más que nada la historia que puedes hacer con el West Bromwich Albion como lo digo no tienen ligas para empezar no tienen ninguna liga pero tienen una afición posiblemente una de las mejores aficiones de la Premier League de la Premier League no digo de Inglaterra yo creo que junto a la del Crystal Palace la de Liverpool definitivamente tienen que ser de las mejores aficiones que hay allá en Inglaterra y de Hawthorne es un estadio hermoso prácticamente cualquier equipo que tomen de la Premier League va recomendado el estadio en lo personal me influye mucho al momento de tomar un equipo y de conocer estos equipos de la Premier League creo que he probado a todos los equipos menos al Manchester United para hacer un modo carrero aunque sea una temporada y a ver cómo va con cada uno de ellos y los que yo les recomiendo de la Premier League son el Queen's Park Rangers el West Bromwich Albion y después en las menciones sonoríficas diremos otro equipo de la Premier League pero pues el West Bromwich Albion no dejen ir a Saido Veraino y si lo dejan ir lo pueden dejar ir por muchísimo dinero nos regresamos a la Serie A Team Italiana y nos encontramos con la Fiorentina un equipo que tiene buen dinero pero tiene un plantel hermoso de verdad es uno de los mejores planteles de Europa yo diría está muy balanceado tienen jugadores muy interesantes que no son muy jóvenes pero que tienen muchísimo potencial que tienen muchísima realidad Mario Gómez Giuseppe Rossi Borja Valero y que se diga de cuadrado cuadrado que posiblemente lo van a vender en invierno o en la siguiente temporada ya lo dijo el mismo dueño y Vincenzo Montella actual entrenador de la Fiorentina es un equipazo la Fiorentina de verdad es un equipo que no pueden dejar pasar que tienen jugadores jóvenes muy interesantes como Bernardeschi como Babacar como Brillante este jugador australiano que pues es brillante ¿no? y muchos jugadores más tiene uno de los mejores volantes italianos de épocas recientes en Alberto Aquilani excelente jugador a mí me fascina en la realidad Aquilani y no me hagan convencer con Borja Valero que yo lo considero como uno de los mejores mediocampistas de la actualidad que no es considerado para la selección española yo no entiendo por qué pero pues bueno ahí está Borja Valero y en la central tienen dos centrales muy interesantes en Savic y Rodríguez Savic excelente es marroquí no, no, perdón marroquí es este Esteban Jovetich es este ay, Montenegro de Montenegrino Montenegrino sí lo ubico por Jovetich no, no es marroquí es Montenegrino y pues la Fiorentina es un equipo que le podría disputar en la realidad y con sus respectivos modos carreras a la Juventus a la Roma al Napoli en verdad no dejen ir a la Fiorentina nos vamos de regreso a la Bundesliga y ahora nos vamos con el Borussia Mönchengladbach un equipo también con una cantera muy interesante que también tienen relativamente poco dinero de aquí acaba de salir recientemente Marc André Ter Stegen actual arquero del Barcelona y pues bueno el Borussia Mönchengladbach además que tiene derbis muy interesantes contra el Colonia y el Borussia Dortmund que solo es un derbi por como se llaman muy interesante derbi tiene jugadores muy interesantes jóvenes como Christoph Kramer Thorgan Hazard que estos dos están a préstamo lamentablemente Granit Xhaka Bernamir no me acuerdo si es Bernamir Ergota este jugador sueco muy muy bueno muy buen delantero Patrick Herman Jan Sommer Max Kruse Ibrahim Traoré uno de los comentarios que me ponían de la legión de los Traoré Chetos y pues Álvaro Domínguez tienen un equipo muy completo muy interesante que también pueden basarse en un proyecto canterano pueden traer jugadores jóvenes de otros lugares pueden desarrollar a los que ya tienen y después venderlos muy caros Jan Sommer es un arquerazo suizo ya lo he probado yo en el modo carrera que tenía con Suiza hicimos un mundial con Suiza que nos eliminó Portugal pero en fin el Borussia Mönchengladbach pueden tomarlo y disputar ir por ese primer lugar disputarle al Bayern Múnich y tener una carrera muy interesante y por último de la lista de los equipos que yo más recomiendo está el Deportivo La Coruña que vivieron unos sucesos lamentables en la reciente jornada de la Liga Española pero vamos a intentar omitir eso que nunca es bueno hablar de violencia en el fútbol yo detesto hablar de violencia en el fútbol y pues bueno el Deportivo La Coruña recientemente yo me acuerdo muchísimo que fueron semifinalistas en la Champions League del 2003-2004 si no me equivoco que solo han ganado la Liga una vez en su historia no recuerdo haberla visto pero sí sé que fue en épocas recientes creo que fue en la 1999-2000 o 2000-2001 algo por el estilo el Deportivo La Coruña no tiene jugadores súper interesantísimos tiene a préstamo Iván Cavaleiro y a Isaac Cuenca tienen a un mediocampista que a mí me ha fascinado desde el FIFA pasado y en este FIFA no es la excepción Juan Domínguez es un jugadorazo Juan Domínguez a mí me fascina tienen ya jugadores veteranos como Germán Lux que creo que que está aquí desde que yo nací Germán Lux parece eterno Germán Lux tiene un himno que me encanta el himno del Deportivo La Coruña tiene la versión así como normal o tiene una versión rock and roll está sensacional ese himno les recomiendo muchísimo escucharlo y pues bueno otro jugador interesante Insúa también Insúa es un jugador interesante y pues su tarea sería hacer del Deportivo La Coruña un equipo grande que por cierto aún le deben dinero al Atlas aquí de México por la compra de Andrés Guardado y si no me equivoco se me olvidó el nombre del central argentino que también le vendieron al Deport y aún tienen deuda y pues bueno y ya básicamente estos son los equipos que más les recomiendo menciones honoríficas al OGC o OGC Niza el Niz de Francia jugadores muy interesantes como Valentina Iserich Hasen que me lo recomendaron hace poco y me ha gustado mucho este portero también el Vitesse Anheim de Holanda jugadores muy interesantes es uno de mis favoritos de FIFA recientes sacaría la viad también está este Traoré que está préstamo del Chelsea en la realidad pero en el FIFA no aparece como préstamo la Real Sociedad con Carlos Vela con este Ñigo Martínez Jerónimo Rulli y también el West Ham de Inglaterra con muchísimos jugadores jóvenes muy interesantes y les digo prácticamente cualquier equipo de Inglaterra se los recomiendo que es un modo carrera sensacional y pues bueno en los comentarios déjenme saber si este video les sirvió si alguno de los jugadores ya lo han probado si los equipos ya los han probado no olviden también poner sus propias recomendaciones de equipos que ustedes han probado y que le recomiendan a los demás leales youtuberos y a los nuevos suscriptores que conozcan el canal espero que les haya servido el video y espero que lo hayan disfrutado eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar entrados de toda la actividad del canal y tener una interacción más cercana conmigo y recomendarme siguientes videos de que podemos hacer tutoriales o recomendaciones de FIFA de PES ustedes dicen leales youtuberos no olviden comer frutas y verduras y hay no solemos chete